Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Gigi Prieto y como os he prometido voy a estar informando de todo lo que me entere, todo lo que pueda ocurrir respecto al servicio, a los ataques o los supuestos ataques que están recibiendo los servicios Playstation Network y Xbox Live La verdad es que ahora ni hasta los de Nintendo funcionan bien, porque estábamos probando ya sabéis la consola que nos ha traído Papá Noel y la verdad es que los servicios de Nintendo en el online tampoco funcionan todo lo bien que deberían funcionar, pues dicho o dicho, vaya cuerpazo que tiene la niña Y la verdad es que, pues bueno, los problemas, lo más fuerte de todo esto es, pues bueno, que los problemas que está teniendo, es de risa, ya sabéis que se atribuyen al grupo Hacker Digital Squad Que bueno, han llegado a pedir en su Twitter 5000 retweets en dos minutos para que, pues bueno, pararan este hackeo en Xbox y en Playstation Network Actualmente ese puto tweet tiene más de 10.273 retweets cuando lo estoy leyendo y que yo sepa no han cesado los ataques, que yo sepa Ahora mismo estoy leyendo en su Twitter, cuyo enlace tendréis en la noticia, en la descripción, pues que ellos han dicho esto y nada más, sus últimos tweets son de hace 5 minutos Y la verdad es que, pues bueno, no dicen que van a parar ni nada por el estilo, o una de dos, o se nos están riendo en la cara directamente Han llegado a pedir hasta 2000 retweets, perdón, para parar todo esto también, 5000, 2000, lo que estoy leyendo Barbaridades, pues bueno, de esto, ¿no? La verdad es que me da risa, me da risa porque o este Twitter o este grupo Hacker nos está tomando el pelo A todos, o realmente, pues están detrás de estos ataques y están jodiendo La verdad es que ya lo prometieron, prometieron Están jodiendo, ¿no? Estas, estas, este primer día de Navidad A las personas, a las personas que quieren disfrutar Hay gente que, pues que solo tiene estos días para poder disfrutar Que trabaja, estudia, y solo tiene estos pequeños días, estos pequeños momentos Para poder disfrutar de, pues de un momento de relax, ¿no? De jugar un poquito online y no está podiendo hacerlo, ¿no? Y si detrás hay motivos con estas empresas Con Sony, con Microsoft, por diferentes motivos políticos O por diferentes motivos X La verdad es que, pues, le está jodiendo muchísima gente Y yo creo que, aparte de todo esto Yo creo que Sony y Microsoft Deberían de intentar indemnizar a las personas, a los usuarios Que no están pudiendo disfrutar de estos servicios, ¿no? Porque, porque tú estás pagando un servicio Y no estás recibiendo nada a cambio Dicho esto Es mi opinión Y nada más Lo que hagan o no hagan Este grupo Hacker Ya se encargará quien se tenga que encargar de ponerlos Donde los tengan que poner Pero Microsoft y Sony Yo creo que no se están portando A la altura de los servicios que estamos pagando, ¿no? Así que, un abrazo a todos Y seguir informando Os lo prometo Y nos vemos en la siguiente Chao